¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te vas? Esperaba que aclares. ¿Yo? Esperaba que aclares algo. Yo, claro que sí, voy a aclararlo en su momento. ¿En su momento? En su momento. ¿Qué hay que esperar? Porque, o sea... Hay que tener cuidado a la hora de agarrar la bandera a un país. Así que... Hay que tener cuidado a agarrar la bandera a la hora de un país. ¿Y si mi mamá va de Paraguay? ¿De qué bandera había hablado? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Es mi mamá acá? ¿La mamá? ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué tiene que ver? Se hacía la mala y me salió con el culo. No, 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 pero pará. No, pero pará, pará, pará. Al final. Le dijiste lo de la bandera a un país. ¿Qué tiene que ver eso? Porque no sé qué tiene que ver la que la mamá sea paraguaya, peruana, colombiana, cuau, 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 cuau. ¿Qué tiene que ver eso? Como es de tu mismo país. ¿Qué tiene que ver? Yo te voy a respetar igual, o sea, de qué país sea. ¿Por qué tenemos que...? ¿Por qué tenemos que poner una bandera? ¿Por qué hizo eso? O sea, ves, descontarlo, la verdad que fue como... Para mí que no tiene nada que ver, es como que yo esté aclarando qué país es alguien, o sea, eso me parece hasta... ¿De dónde sos vos? De Paraguay. ¿Pero qué tiene que ver? Yo sigo siendo una persona que viene a competir. Y yo es la primera vez que conozco a una persona que se indigna porque se le dice que es ganador y que va a ganar. No entiendo yo. Quiero ver si es algo malo. Vos me dijiste eso, que lo dijiste en modo de chiste y de admiración. Y yo te dije, la verdad que no te creo y me encantaría que... Yo me creé, ahora te entiendo por qué, porque es la reacción que tuviste en maquillaje y tengo testigos. Van a hablar después porque yo, de verdad, no quiero más hablar con esto. ¿Qué? No. ¿Qué? Decí que estaba mucha gente ahí. En maquillaje. Decí que en maquillaje había mucha gente. Me vino a hablar y le dije lo que dije ahí, se lo dije a ella. Claro. ¿Qué iba a pasar? Se lo fue en serio, Lali. Yo pensé que se ocurrió en serio. ¿En serio? Bueno, esto es lo que pasaba en el pasillo. Yo creo que no le sirve a ninguno a los dos, básicamente, esta discusión. Que, bueno, obviamente la podés tener, te puede molestar algo que diga otro, pero... Sí. Ella se sintió como despectivo lo de Paraguay. Pero, o sea, como que... Sí, entre que no le importa a nadie, que no le suma ninguno, me parece, de los dos, porque vienen por otro lado. Se enojaron demasiado los dos por nada. Por nada. Por nada. Por algo que la gente ni entendió. No se entiende. Igual, Lali, para mí no la pasa bien en el bailando, la enoja a todos. Yo creo yo, como es divertida y es divina y da la sensación como... Pero no lo está mostrando. Bueno, todo, viste, si vos le dijiste, si el otro le dijo, si bailó bien, si bailó mal. Conmigo estaba enojada porque yo dije que no me gustaba todo lo que hacía de la previa. De verdad que lo estuvimos hablando acá. Y en verdad que me parece, claro, me parece que no tiene que enojarse porque a uno te puede gustar o no, y a ella le puede parecer fantástico y punto, se acabó. No es más que un comentario. De todas las previas de todo y nadie se ofende. Es más que un comentario. Se ofende si no le suben fotos, llama a varios panelistas o noteros diciéndole, porque vos no dijiste esto de mí, no contaste, viste. ¿Ah, sí? Me parece que no entiende el juego. Nosotros elegimos de quién hablar y quién no. Por ahí no llamás la atención, no puedes obligarle a la gente. Quizás no es para todos el bailando. No, claro que no. Y es lo que le está pasando a ella. Ella es actriz, quizás está acostumbrada a hacer... No tiene nada que ver, ser actriz. Pero me parece que había entrado con otra onda. Anita es actriz. Está bien, pero por ahí ella está acostumbrada más a hacer estrella. No, pero entró con otra onda y ella misma fue rotando y se fue amargando.